Música Sonia es una niñita muy chiquitita muy regalona Y cuando se empuruña su mamá pone muy enojona Sonia es una niñita muy chiquitita muy regalona Y cuando se empuruña su mamá pone muy enojona Como llora Sonia, es muy regalona Así llora Sonia, es muy regalona Pero miren, miren, pero miren como llora Ay, 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 como llora, como llora Sonia Pero miren, miren, pero miren como llora Ay, 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 como llora Así llora Sonia Aú, 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 aú Como llora, como llora, como llora Como llora, como llora, como llora Cómo llora, cómo llora, cómo llora Cómo llora Sonia Cómo llora, cómo llora, cómo llora Cómo llora, cómo llora, cómo llora Cómo llora, cómo llora, cómo llora Casi llora Sonia Bien amigos, aquí les vamos a pedirnos ahora Ya que nos estamos describiendo Ustedes tienen que acompañarnos Con el corito de la siguiente canción Y esto dice, más o menos, así ¡Wow! ¡Con fuerza! ¡Wow! Una vez más ¡Wow! Dice mi perro ¡Wow! Está enojado ¡Wow! Dice mi perro ¡Wow! ¡Wow! Está enojado Mi perro es de raza fina Y de color de ceniza Con cuatro días al aire Y yo me muero de la risa Mi perro es de raza fina Y de color de ceniza Con cuatro días al aire Y yo me muero de la risa ¿Se lo habrán aprendido o no? Yo creo que sí, a ver, probemos, probemos Vamos con la primera Uno, dos, tres ¡Wow! A ver, fuerte, fuerte, chiquillo Vamos con la segunda Vamos con la segunda ¿Cómo es la fuerza? ¡Wow! ¡Wow! ¡La última! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Suscríbete! Y la fiesta seguía Y la bandera Yo conoce la Belén Era un lado y fue casada Y a su marido engañaba Por eso le conté El marido descubriaba Con plantado la de nada Pero Belén avispada Por un hueco en la pared Con su amante se lesaba Como la experiencia enseña El tiempo sabe también Entre su amante Belén Acordaron los enciseñas Por fuera estaba la amante Por dentro estaba Belén Y desde hace mismo instante Comenzaba el rincón Ven conmigo Arriba te quedo bien Arriba te quedo bien Arriba te quedo bien Arriba te quedo bien Como la experiencia enseña Arriba te quedo bien Ven conté Ven conté Ven conté Arriba te quedo bien Ven conté Ven conté Arriba te quedo bien Arriba te quedo bien Arriba te quedo bien Música 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 Música